Un conoide es una superficie reglada a la veada, que tiene estas proyecciones. Dibujamos una elipse con los diámetros conjugados, marcamos esos dos diámetros, y ahora hacemos, por ejemplo, una línea vertical, y aquí un rectángulo. Y lo mismo unimos este punto con el centro de la línea superior, y este también. Bueno, pues el conoide va a ser esa superficie curva, que está formada por generatrices, que son todas paralelas a un plano que está aquí. Estas generatrices son paralelas a ese plano, y ese es el conoide. Entonces, bueno, ahora al hacer las líneas, como podemos ver son líneas todas, son triángulos cada vez más anchos. Entonces, como ya sabemos también, al proyectar esta figura aquí en la planta, pues tenemos su proyección, una circunferencia, tenemos la línea esta, que viene de aquí a aquí. Mientras que aquí, en el alzado, pues tenemos, si proyectamos este punto, y proyectamos este de atrás, tenemos directamente, al proyectar también esto, ahí un riángulo. Y también, si proyectamos aquí detrás, en el perfil, pues tenemos directamente, donde corta aquí, un rectángulo. Bueno, pues según eso, la figura tiene esas tres proyecciones. Un rectángulo, una circunferencia con un diámetro marcado, y luego un triángulo. Eso quiere decir que las tres vistas, pues serían estas tres. El triángulo, la circunferencia, con un diámetro perfectamente definido, un diámetro vertical, según esta proyección. Y por último, al proyectar aquí, el perfil, tenemos el rectángulo. Esas son las tres vistas. Pero existe otra figura que tiene estas tres vistas, y que también es una configuración tridimensional, y que ya no es reglada a la veada. Pues sería, vamos a coger esto, simplemente lo hacemos por encima, lo único que tenemos que hacer es unir este punto con este, obteniendo aquí un plano. Este punto con este, y tengo un triángulo. Y ahora hago un cono tangente, un cono tangente a partir de este punto, hago este giro, y tengo aquí todas estas generatrices. Por eso digo que es un cono, porque todas las generatrices irradian hasta este vértice, mientras que aquí detrás, aquí ya no tiene curvatura, ese tipo de curvatura la veada, sino que tiene esa curvatura cónica. O sea que en realidad un cono, otro cono, como vemos, por detrás pasaría igual, pasarían las aristas. Este sería el plano de atrás, y por detrás las aristas del cono irían todas por ahí. Igual que estas llegan hasta ahí detrás. Bueno, en este caso tenemos, como este cono y este cono es tangente a este plano, esta línea no existe, que es la única duda que podría haber. Esta línea no existe, ni esta tampoco. Por tanto, tenemos que esta figura también tiene por proyecciones estas tres. O lo que es lo mismo. Estas tres proyecciones corresponden a esas dos figuras. Al conoide, que acabamos de ver antes, y a esta nueva figura, cuyos conos son tangentes a este plano triangular, con forma de triángulo, y el plano de atrás.